... Colón, Monumento a la Amistad con los Pueblos de América... ...pretende ser un abrazo entre las dos orillas del Atlántico... ...una exposición enmarcada en el 150 aniversario... ...del puerto autónomo de Huelva... ...y con ocasión de la restauración del Monumento a Colón... ...de la Punta del Cebo y de todo su entorno... ...os dejo en esta visita de la mano del historiador... ...Jesús Sugrañes Andivia. Para empezar la exposición tenemos una vitrina... ...que hace referencia al legado del puerto de Huelva... ...el puerto de Huelva que ha tenido un gran legado histórico... ...y aquí lo hemos intentado pues... ...transformar de alguna manera para que se pueda disfrutar... ...vamos a ver por un lado un mapa del año 1755... ...que aparece en una de las publicaciones de Jacobo del Barco... ...vamos a ver también una réplica del casco griego... ...que se encontró en el dragado del puerto de Huelva... ...de las Rías... ...en el año 1930... ...vamos a tener también... ...una edición de la Huelva ilustrada del año 1762... ...por Juan Agustín de More Garrocho... ...en la que se van a dar muchos datos del puerto de Huelva... ...se van a dar muchos datos de tanto de la geografía... ...de la localización, del comercio dentro del puerto de Huelva... ...y también por otro lado vamos a tener aquí como para mostrar... ...dos lamparitas... ...una lámpara paleocristiana y una lámpara árabe... ...también por nuestra ciudad y nuestro puerto también... ...como ya sabemos, incluso también en la isla de Saltés... ...pues tuvo sus asentamientos árabes... ...y una gran influencia a lo largo de la historia... ...y por aquí también vamos a tener la moneda fundacional de Huelva... ...como fundación romana... ...así haciendo como una pequeña introducción... ...de todo el legado histórico que va a tener... ...nuestra ciudad y nuestro puerto de Huelva... ...hasta la época del descubrimiento. ...en este primer panel vamos a observar... ...uno de los retratos más conocidos de Cristóbal Colón... ...el primer retrato que se tenía en la Biblioteca Nacional de Madrid... ...este retrato de Colón va a ser muy utilizado... ...en muchísimas publicaciones también... ...dentro de las fiestas del cuarto centenario... ...porque hay que tener en cuenta que Colón nunca se retrató en vida... ...entonces... ...veinte años, treinta años después de que Colón falleciera... ...empezaron a hacerse los primeros retratos de Colón... ...atendiendo tanto a las descripciones de sus hijos... ...como a las descripciones del propio Fray Bartolomé de las Casas... ...en el diario de a bordo... ...y si es verdad que muchas de las descripciones no eran del todo... ...como digamos, no estaban muy elaboradas como para hacer un buen retrato... ...o un retrato completamente fidedigno de Colón... ...muchos autores se dedicaron a hacer retratos de sus propios hijos... ...ya con cierta edad adulta... ...pensando que se podrían parecer a su padre... ...y de ahí poder sacar un retrato de Colón... ...más fidedigno a su persona... ...el propio retrato que tenemos en la Biblioteca Nacional de Madrid... ...una de las grandes... ...de los grandes... ...aportes que tiene es que sí está la rúbrica de Colón... ...esta rúbrica... ...que los veremos tanto en las actas capitulares... ...como en muchos documentos... ...del almirante a lo largo de... ...de sus viajes... ...y de la misma manera... ...vamos a ver como... ...otra de las imágenes que tenemos dentro de nuestro... ...de nuestro imaginero popular ¿no?... ...que es este cuadro de Felipe Massot, de Colón... ...en el convento de la Rábida... ...explicándole a los frailes de la Rábida... ...su proyecto, su aventura, la hazaña que él quería hacer... ...con su hijo ¿no?... ...esta imagen tan tierna ¿no?... ...de su hijo dormido mientras escucha como su padre... ...va contando todo a los frailes... ...y este es uno de los cuadros que... ...cuando pongamos por ejemplo... ...en cualquier buscador o busquemos en cualquier museo... ...una pintura de Colón y las Rábidas... ...siempre nos saldrá éste. Bueno pues aquí vamos a seguir con más grabados... ...de esta colección que hemos reunido... ...por primera vez en la exposición... ...grabados que pertenecen a publicaciones... ...del cuarto centenario de la ilustración artística... ...la ilustración española y americana... ...la ilustración ibérica... ...y también en... ...en otros... ...en otros apartados también tenemos... ...fotos de... ...de la revista blanco y negro... ...vamos a ver como en esta parte... ...aquí va a representar la primera audiencia de... ...de Colón con Isabel la Católica... ...en esta audiencia tan multitudinaria... ...vamos a ver que están... ...todas las personas que participaron en ella... ...pero sin embargo... ...el detalle que nos da el autor es que sólo hay dos personas... ...que están prestando atención a Colón... ...por un lado Luis de Santángel... ...que sabemos que era el escribano real... ...y era una persona que... ...se encargaba de financiar... ...todas las operaciones y todas las políticas... ...de los Reyes Católicos... ...fue la persona que se encargó... ...no sólo de financiar... ...la propia expedición de Colón... ...sino también... ...con anterioridad para que los propios Reyes Católicos... ...llegaran a... ...a ser Reyes les ayudó en... ...en toda la subida al trono... ...y por el otro lado vamos a observar... ...como sabeis la Católica... ...una de las personas consideradas... ...la protectora de Colón... ...no sólo por... ...que fue una de las personas que creyó en él... ...desde el principio... ...gracias también a su confesor particular... ...que ya sabemos que era un fraile de las Rávidas... ...y que... ...intercedió por Colón en todo esto... ...eh... ...en esta obra vamos a poder ver bien... ...cómo las personas que participan en la corte... ...están todos... ...con cara... ...desconfiada con Colón... ...en general estos dos... ...en este panel vamos a ver como... ...momentos de la vida de Colón donde... ...él no encontró... ...la acogida... ...por así decirlo... ...a su proyecto que él... ...pensaba que podría tener... ...música... ...aquí... ...por ejemplo vamos a tener... ...una vez que Colón... ...eh... ...tiene esa primera audiencia... ...con... ...con la reina Isabel... ...eh... ...lo mandan... ...al lugar donde estaban... ...las personas más sabias... ...del reino de Castilla... ...ese sitio era la Universidad de Salamanca... ...y en la Universidad de Salamanca... ...Colón tiene que convencer... ...a los profesores eruditos... ...de la... ...de la universidad... ...que los cálculos que le había hecho... ...para su viaje... ...que su expedición... ...tenía sentido... ...eh... ...en este cuadro podemos ver como... ...eh... ...el poco éxito que tuvo... ...esa visita a la Universidad de Salamanca... ...donde... ...el conocimiento... ...que en esos momentos... ...eh... ...eh... ...lo soportaban... ...las órdenes monacales... ...en muchos casos no habían aceptado... ...no habían abrazado todavía... ...muchas enseñanzas... ...de la cultura griega... ...y muchas enseñanzas de la antigüedad... ...y este... ...esta hazaña de Colón... ...este viaje que... ...que planteaba él... ...eh... ...describiendo el... ...el globo terráqueo como un... ...como si fuera... ...como si fuera redondo... ...no tuvo... ...la verdad que ningún tipo de... ...de éxito dentro de lo que fue... ...la Universidad de Salamanca... ...en la que él lo único que pudo... ...que pudo recibir... ...fue la... ...la crítica y... ...por así decirlo... ...el escarnio que le dieron los propios... ...los propios monjes de él... ...de la Universidad... ...bueno... ...en este panel... ...vamos a ver por un lado... ...la propia salida de Colón... ...del Puerto de Palo... ...siendo bendecido... ...por... ...por los flyers... ...del... ...del... ...convento de las Rávidas... ...vamos a ver también como... ...eh... ...las propias... ...este... ...esta cobertura que se le da... ...al Cuarto Centenario... ...en las que aparecen las primeras revistas... ...con grabados y con... ...y con fotografías... ...eh... ...vamos a ver como no sólo se le va a dar... ...una cobertura a nivel nacional... ...como... ...ya... ...estamos juntando en esta colección de... ...de revistas... ...importantes de ilustraciones nacionales... ...sino también vamos a ver como... ...hay revistas internacionales... ...como el Journal de Bouillage... ...una revista francesa... ...que va... ...va a realizar también una serie de grabados... ...y va a hacer una serie de coberturas... ...de todo lo que... ...de lo que se va a hacer... ...en el Cuarto Centenario y también... ...de escenas de la vida de Colón ¿no?... ...aquí por ejemplo en este panel... ...aparte de la salida de Colón por el puerto de Palos... ...vemos también... ...uno de los momentos más conocidos de... ...de Colón en... ...durante la travesía... ...que es la rebelión a bordo de la Nado Santa María... ...que ten en cuenta que llegaba un momento de que... ...ya los marineros llevaban dos meses y medio navegando... ...el... ...el almirante había hecho unos cálculos... ...que... ...no estaban del todo correctos y la... ...la previsión de víveres... ...tanto de agua y de comida se habían hecho... ...en base a esos cálculos... ...entonces nos encontramos que... ...eh... ...los marineros de la... ...de la tripulación de tanto la Pinta, la Niña y la Santa María... ...van a montar un motín porque... ...eh... ...ellos ya... ...después de dos meses y medio... ...sin... ...sin ver tierra... ...estaban ya un poco cansados de la travesía... ...y prácticamente... ...eh... ...quiere un poco más que tirar a Colón por la borda... ...entonces llega un momento en el que Martín Alonso Pinzón... ...y su hermano... ...son capaces... ...de... ...de reunirse con Colón... ...de corregir un poco el rumbo... ...y de hablar con la tripulación... ...que eran marineros conocidos de aquí de Huelva... ...a la cual le dicen... ...eh... ...se ha corregido el rumbo... ...si en tres días no... ...no pisamos... ...no vemos tierra... ...no sólo nos damos la vuelta... ...sino que os dejamos que hayáis con el almirante lo que queráis... ...y... ...bueno... ...se... ...tuvo la gran suerte la... ...la expedición de que... ...una vez corregido el rumbo... ...al día siguiente... ...se divisó tierra por... ...por primera vez... ...y luego por aquí también vamos a tener una de las... ...de las visiones... ...que sabemos más alegóricas de la llegada a Colón... ...a la isla de San Salvador... ...portando esa gran cruz ¿no?... ...que sabemos que bueno... ...que forma más de los motivos artísticos... ...y de la... ...de la visión que tenemos romantizada... ...de la llegada... ...de Colón a... ...a la isla ¿no?... ...podemos saber que por... ...por otras expediciones que se hicieron... ...cuando se llegaba a un territorio desconocido... ...pues bueno... ...la verdad es que se llegaba con más... ...eh... ...cómo decirte... ...más miedo y más... ...eh... ...intentar llegar de una manera muy segura... ...y que no le pase nada a nadie ¿no?... ...entonces quizás... ...no es tanto la... ...la manera que lo vemos... ...de que nada más se bajan del bote... ...bajan con la cruz... ...bueno... ...eh... ...digamos que primero tendrían que ver... ...si estaban en un sitio seguro... ...antes de empezar a... ...a... ...como decíamos al final... ...en esta expedición... ...que estaba llena de laicos... ...eran los laicos los encargados de evangelizar... ...y de... ...y de llevar el catolicismo... ...por así decirlo... ...a... ...a... ...a este nuevo mundo. Bueno pues... ...en este panel vamos a tener... ...dos grandes publicaciones alegóricas... ...eh... ...del cuarto centenario... ...esta primera que se llama... ...España coronando a Colón... ...en esta... ...en esta obra vamos a ver... ...tanto a Colón... ...eh... ...señalando ese... ...ese... ...ese punto cardinal... ...en la... ...en el globo terráqueo... ...donde está América... ...vamos a ver también... ...el 12 de octubre... ...flotando por encima de Colón... ...vamos a ver los propios... ...rayes católicos... ...grandes protectores... ...y grandes... ...eh... ...mecenas de... ...de la... ...de la... ...hazaña colombina... ...vamos a ver también... ...como en el propio... ...en el propio grabado... ...se va a incluir también... ...el convento de la Rábida... ...las propias carabelas de Colón... ...y algunos elementos también... ...de de su vida... ...como los propios marineros... ...los indígenas que se encuentran... ...y el propio escudo de... ...de... ...de España... ...en el año de 1892... ...y por otro lado... ...vamos a tener en la otra... ...en la otra publicación... ...eh... ...que esta va a hacer... ...un poquito más referencia... ...a lo que se está ocurriendo... ...en el año de 1892... ...con... ...con motivo de... ...del cuarto centenario... ...y es que... ...hay que tener en cuenta... ...que Colón cuando fallece... ...que fallece en Valladolid... ...eh... ...se le... ...se mueven sus restos a Sevilla... ...de Sevilla se moverán sus restos... ...a petición de la familia... ...a Santo Domingo... ...y de Santo Domingo... ...se moverán a Cuba... ...ya en el año 1892... ...eh... ...por clamor popular... ...y también teniendo en cuenta... ...que los restos de Colón... ...estaban en Cuba... ...en un momento en el que... ...España estaba en un conflicto bélico... ...con Estados Unidos... ...se van a acabar moviendo... ...los restos de Colón... ...a la Catedral de Sevilla... ...es la que se construye... ...la tumba de Colón... ...que actualmente... ...pues podemos... ...pues podemos ver... ...también en esa misma... ...composición alegórica... ...vamos a ver cómo se vuelve... ...hacer referencia... ...a este primer retrato de Colón... ...en la que... ...que va a ser muy utilizado... ...en el cuarto centenario... ...como ya sabemos... ...como no se tenía muchas referencias... ...de cómo era... ...pues... ...la gente va a acudir... ...al retrato más antiguo... ...aunque fuera... ...ya con Colón muerto... ...porque... ...es el que se tenía más... ...eh... ...como digamos... ...más fe... ...de que se pudiera parecer... ...al almirante... ...y por otro lado... ...también vamos a ver... ...cómo hay... ...una serie de escenas... ...de la vida de Colón... ...como es su vuelta... ...eh... ...del segundo viaje... ...y la propia... ...y su propia amistad... ...con... ...con... ...el padre confesor de... ...de las rabias... ...pues... ...vamos a pasar... ...a una de las... ...de los paneles que tenemos... ...tenemos una serie de paneles... ...que están compuestos por... ...recuerdos que se van a hacer... ...del cuarto centenario... ...para las escuelas ¿no?... ...hay que tener... ...esto va a ser un momento en el que... ...se van a hacer... ...toda una serie de reseñas históricas... ...toda una serie de... ...de historias de la vida de Colón... ...también en mapas... ...también... ...se van a hacer árboles genealógicos... ...de... ...de todo lo que es la descendencia de Colón... ...hasta el año 1892... ...estos... ...estos... ...recuerdos que se van a hacer el cuarto centenario... ...muchos de ellos van a ser... ...para las escuelas... ...y van a tener un fin educativo... ...por ejemplo... ...podemos tener... ...este primero de aquí... ...en el que... ...vamos a utilizar también un Colón... ...diferente al Colón que habíamos visto antes... ...los anteriores grabados... ...vamos a ver también... ...como... ...se va a hacer una gran reseña biográfica... ...del almirante... ...con su árbol genealógico... ...y con un árbol también... ...de sus protectores ¿no?... ...como habíamos dicho antes... ...todas esas personas... ...que habían sido importantes en su vida... ...y que les habían ayudado a... ...a conseguir esa gran hazaña... ...de... ...de cruzar el océano... ...y llegar a... ...américa... ...aquí podemos observar un mapa escolar... ...de los que se tenían en las propias clases... ...de España... ...en los años 50... ...en los años 60... ...eh... ...para muchos... ...que hemos estudiado... ...los viajes de Colón... ...recientemente nos encontrábamos estos mapas... ...y en estos mapas ponía la leyenda... ...de los cuatro viajes de Colón... ...y nosotros hemos querido también... ...resaltar esto no sólo por... ...poner un elemento antiguo... ...de estudio también... ...de la vida del almirante... ...sino... ...también por ese detalle ¿no?... ...de que antiguamente... ...se tenía en cuenta... ...que Colón al final... ...quería llegar a Zipango ¿no?... ...la... ...la actual Japón... ...y finalmente llegó a América ¿no?... ...entonces realmente pues... ...tiene más sentido este nombre de mapa... ...de las derrotas que siguió Colón ¿no?... ...porque al final... ...a pesar de no llegar a donde quería llegar... ...fue capaz de descubrir algo nuevo. Por aquí... ...tenemos otro... ...otro detalle de estos recuerdos... ...que se van a regalar los colegios... ...este ya... ...en un formato diferente... ...en un formato más desenfadado... ...eh... ...lo que diríamos nosotros... ...en otro formato cómic... ...aquí vamos a ver una serie de dibujos... ...con... ...abajo... ...unos versos... ...porque... ...este... ...este cómic... ...está hecho para que... ...no sea... ...no sólo sea fácil para los niños... ...para aprenderlo... ...sino también está hecho en el formato Gloria... ...en la que cada... ...cada viñeta... ...rima... ...eh... ...vamos a verlos también... ...a lo largo de la exposición... ...porque... ...algunos de estos dibujos... ...van a ser muy parecidos... ...a los que se van a utilizar... ...eh... ...posteriormente... ...con la celebración también... ...del cuarto centenario... ...para cromos... ...eh... ...y para colecciones juveniles... ...para los... ...para los chiquillos... ...música... ...este mapa... ...eh... ...que tenemos aquí... ...es un mapa de litografía... ...de Francisco Boronat... ...es un mapa del propio... ...de mediados del siglo XIX... ...eh... ...concretamente del año 1860... ...y va a hacer referencia... ...a uno de los hitos... ...que se consiguió a principios del siglo XIX... ...que es la creación de la provincia... ...y la capitalidad de Huelva... ...dentro de la provincia... ...y en esta... ...en esta... ...en esta... ...mapolitografía... ...vamos a ver una cosa muy curiosa... ...no... ...que es que... ...dentro de esas reseñas geográficas... ...se va a hablar... ...de muchos... ...se va a dar mucha información... ...de la ciudad de Huelva... ...tema de comercio... ...tema de población... ...las propias embajadas... ...que había dentro de la ciudad... ...va a ser un poco... ...va a estar un poco... ...como el Wikipedia de nuestra época... ...aquí era un sitio... ...donde se podría... ...se podía acudir... ...a... ...a recoger toda la información... ...que se tenía... ...una propia reseña histórica... ...de... ...de la ciudad de Huelva... ...hasta la época... ...y otra de las cosas... ...que más... ...más nos gustan... ...no... ...de este... ...de este mapa es... ...una pequeña... ...una pequeña pintura... ...de... ...de lo que era la ciudad de Huelva... ...en la que se puede ver... ...la propia Iglesia de la Concepción... ...la Iglesia de San Pedro... ...y la Catedral de la Merced... ...y también en la parte superior... ...como se hacían también... ...en los mapas de la época... ...de cada mapa de la provincia... ...por ejemplo si tuviéramos... ...la provincia de... ...de Sevilla... ...o la provincia de Córdoba... ...aparte de... ...de tener una reproducción... ...eh... ...de su mapa... ...de su ciudad... ...y sus reseñas históricas... ...y geográficas... ...en la parte superior... ...vemos cómo... ...están... ...los ropajes... ...y típicos de la... ...de la población de la ciudad de Huelva... ...dentro de... ...de los eventos enmarcados... ...de la aceleración del cuarto centenario... ...una de las... ...de las grandes... ...hazañas que se van a hacer... ...es la reconstrucción de la... ...de la propia Nau Santa María... ...se van a hacer dos reconstrucciones... ...de la Nau Santa María... ...atendiendo a los planos... ...del Museo Naval de Madrid... ...uno se va a hacer... ...en San Fernando... ...eh... ...y esta Nau Santa María... ...vendrá a... ...para la celebración aquí en Huelva... ...aquí vamos a tener una litografía... ...de esa... ...de esa Nau Santa María... ...saliendo de San Fernando... ...y luego por otro lado vamos a tener... ...eh... ...las primeras fotos, ¿no?... ...que aparecen dentro de los... ...de los diarios y de las revistas... ...esta en este caso una foto de... ...dos fotógrafos de Huelva muy importantes... ...como eran... ...Alcañiz y Rosado... ...en la que vamos a ver... ...tanto la... ...esa reconstrucción de la Nau Santa María... ...en el... ...en el puerto de Palos... ...de las cosas que... ...más ilusión, más ganas nos... ...nos hacen... ...tener dentro de la exposición, ¿no?... ...que es enseñar esta celebración... ...del cuarto centenario aquí en Huelva... ...por un lado... ...por esta parte vamos a empezar... ...con las celebraciones dentro de lo que serían... ...nuestras colombinas, ¿no?... ...la ilustración artística... ...en su portada va a poner la misa... ...del 1 de agosto en la Plaza de San Pedro... ...haciendo una litografía de una foto... ...que podemos saber que es una foto... ...porque cogemos a muchos chiquillos... ...mirando a la cámara... ...por otro lado también... ...vamos a ver la gran fiesta naval... ...que se va a realizar en la barra de Salté... ...en la que van a venir... ...barcos de distintos países... ...de Inglaterra, de Austria, de Holanda... ...eh... ...y en la propia... ...en el propio grabado se va a ver... ...no sólo los países... ...sino los nombres de los barcos que mandan... ...y por otro lado también vamos a ver la gran... ...el origen de nuestras colombinas... ...el origen del día grande... ...de los fuegos artificiales en las Rías... ...con todos los juegos de luces... ...los barcos iluminados... ...los farolillos... ...y todo ese... ...ese agrupamiento de gente en las Rías... ...para celebrar ese día... ...de fiesta de Huelva. Aquí tenemos otro de los grabados... ...que representan la... ...la fiesta naval y marítima... ...en la barra de Saltés... ...y este nos... ...nos viene... ...eh... ...muy bien para... ...para describir... ...la grandiosidad de... ...de ese evento... ...no sólo por la participación... ...de barcos de distintos países... ...sino que... ...estos barcos que participaron... ...en este desfile naval... ...muchos de ellos eran... ...eh... ...neuvas obras de ingeniería... ...y... 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 ...muestras de unos grandes avances... ...escenológicos... ...como podían ser los torpederos ingleses... ...que vienen a... ...a la... ...a la fiesta marítima... ...de la barra de Saltés. ...música... ...anteriormente habíamos hablado... ...de la celebración de las colombinas en Augusto... ...ahora pasamos al 12 de octubre... ...en el 12 de octubre del año 1892... ...aquí en Huelva... ...eh... ...vamos a tener... ...unos protagonistas especiales... ...que van a ser... ...los... ...los reyes de España... ...la regente María Cristina... ...y su hijo Alfonso... ...van a venir a presidir... ...los... ...los actos que se van a hacer... ...en la Rávida... ...tanto la inauguración del monolito... ...de... ...de la Rávida... ...y los actos... ...eh... ...las misas que se van a hacer dentro del... ...del propio monasterio... ...como también... ...la gran... ...eh... ...procesión cívica que se va a hacer también en la ciudad de Huelva... ...en la que se van a hacer unos grandes banquetes dentro del Hotel Colón... ...actualmente la Casa Colón... ...en lo que serían los... ...el... ...el palacio de... ...de... ...de congreso y... ...y exposición que hay dentro de... ...de la actual Casa Colón... ...en unos grandes salones que el Hotel Colón tenía... ...entonces allí para... ...para grandes banquetes y para grandes eventos... ...vamos a ver también como esta procesión cívica... ...va a escoger un sitio... ...eh... ...muy... ...muy importante dentro de Huelva ¿no?... ...teníamos en cuenta que vienen los reyes... ...había que buscar un sitio... ...amplio y bonito para que ellos pudieran presidir estos actos... ...y se va a elegir la Catedral de la Merced... ...con una pega... ...esta Catedral de la Merced... ...de la plaza que tiene que es muy espaciosa... ...vamos a ver como a la derecha de la Catedral... ...se va a hacer una construcción de arquitectura efímera... ...para dar también cobijo... ...a todas las autoridades y a todas las personas... ...que van a venir... ...a ver esta gran manifestación cívica... ...y se van a hacer una serie de graderíos... ...y una serie de... ...de escaleritas... ...que nos van a recordar un poco al estilo del regionalismo andaluz... ...pero teniendo en cuenta que... ...forman parte de una arquitectura efímera... ...por aquí vamos a ver como habíamos visto antes... ...esa gran procesión cívica que se va a hacer... ...en los alrededores de... ...de la Catedral de la Merced... ...vamos a ver como en la propia ilustración ibérica... ...el artista Antonio Matarredona... ...el artista de Alcoy... ...que había participado tanto en... ...en los decorados del propio Santario de la Cinta... ...del coro... ...los decorados del Teatro Mora... ...de la Casa Colón... ...bueno, del Hotel Colón... ...para ser más concreto... ...y del propio también... ...Telón del Gran Teatro en su inauguración... ...va a hacer los diseños de las tres carrozas... ...que van a participar en... ...en esta gran procesión cívica... ...por un lado una carroza... ...en honor a la mineralogía... ...otra en honor a la viticultura... ...y otra en honor a la... ...a la... ...a la agricultura. Aquí vamos a poder ver una foto del año 1892... ...donada por la familia de María García Escalera... ...la primera médico de España... ...que era de aquí de Huelva... ...y una de las cosas que podemos observar... ...es que en unos momentos en los que la ciudad de Huelva... ...en una ciudad humilde... ...para la realización de esta procesión cívica... ...se van a utilizar elementos muy pragmáticos... ...se va a utilizar lo que se tiene aquí... ...entonces se va a recurrir a los vagones del ferrocarril... ...se van a recurrir a barriles de vino... ...de las viñas de Moguer... ...y vamos a ver cómo están todas las carrozas... ...pues decoradas de una manera muy... ...muy humilde pero muy bonita... ...y van a ser pues... ...eh... ...como ya hemos dicho... ...no sólo... ...algo dentro de... ...de Huelva... ...sino que va a tener esa repercusión a nivel nacional ¿no?... ...formando parte de las... ...de las portadas... ...los diseños de las portadas de la ilustración ibérica. Bueno pues... ...aquí vamos a ver... ...eh... ...cómo se van a celebrar también el cuarto centenario... ...entre ciudades muy importantes de España... ...como son Madrid, Barcelona y Sevilla... ...eh... ...dentro de estas celebraciones... ...van a estar ilustradas por... ...pues por Piccolo y por Beigil... ...dos grandes... ...ilustradores de la época... ...por un lado en... ...en el cuarto centenario... ...la celebración del cuarto centenario en Madrid... ...se va a hacer una gran cabalgata... ...en la que vamos a ver a... ...a la gente... ...vestida de época... ...intentando pues... ...imitar esas... ...esas vestimentas y ese... ...y ese contexto histórico... ...del... ...del descubrimiento de América... ...eh... ...en la ciudad de Barcelona... ...se van a hacer un... ...unas grandes celebraciones... ...por un lado... ...ya... ...eh... ...anteriormente se había inaugurado su... ...su monumento a... ...a Colón... ...y en este... ...eh... ...durante las celebraciones del cuarto centenario... ...no sólo se van a decorar... ...todas las calles... ...y se van a hacer muchos arcos del triunfo... ...con flores y con... ...y con yeso... ...hablamos dentro de lo... ...enmarcado dentro de esto de arquitectura efímera ¿no?... ...eh... ...sino que también... ...el propio... ...el que conocemos ahora... ...como el Paseo Colón... ...de... ...de Barcelona... ...y va a estar para los actos... ...franqueados por... ...por bustos de los que... ...conocemos como los protectores de Colón... ...algo que ya no podemos... ...no podemos observar... ...que se ha perdido... ...que sólo fue para las celebraciones de este... ...cuarto centenario... ...pero que el... ...el artista nos lo... ...nos lo ilustra de una manera muy... ...muy acertada y muy buena dentro de... ...de estas hojas... ...y luego también vamos a ver como la... ...la... ...las celebraciones en Sevilla ¿no?... ...nosotros habíamos... ...habíamos visto como... ...los reyes habían venido... ...a Huelva en el cuarto centenario... ...a su vuelta también van a pasar por Sevilla... ...para la celebración... ...de los... ...de los actos allí... ...se va a decorar todo el río... ...la Torre del Oro... ...y se van a realizar... ...unas grandes celebraciones... ...y unos grandes... ...bailes y banquetes... ...en el Ayuntamiento de Sevilla... ...y por último... ...eh... ...pero no menos importante... ...vamos a tener una de las... ...de los momentos más... ...o de las... ...de las anécdotas... ...más simpáticas... ...del cuarto centenario... ...que es la... ...la figura del Capitán Andrews... ...un... ...un capitán de... ...de las fragatas... ...de Estados Unidos... ...que una vez jubilado... ...en el año 1892... ...quiso hacer la... ...la... ...la hazaña... ...de hacer la misma ruta que Colón... ...y se montó en un... ...en una... ...una pequeña embarcación de uno... ...no llegaría ni a dos metros de eslora... ...y se hizo... ...desde Estados Unidos a Huelva... ...y aquí podemos observar... ...la portada de la ilustración artística... ...el Capitán Andrews posando... ...a su llegada al... ...al puerto de Huelva... ...bueno pues... ...una vez que hemos terminado con las publicaciones... ...y con todo... ...del cuarto centenario aquí en España... ...y las celebraciones en... ...las grandes ciudades de España... ...y también en nuestra ciudad de Huelva... ...vamos a traer... ...a colación la celebración... ...de la ciudad de Nueva York... ...del cuarto centenario... ...teniendo en cuenta que es la ciudad de Nueva York... ...la que... ...años después se va... ...va a preocuparse tanto... ...por regalarle a esa... ...a esa Huelva... ...ese monumento a Colón... ...corpóreo que... ...que tanto anhelaba... ...y tanto querían... ...eh... ...para... ...para su ciudad... ...vamos a ver cómo... ...en la... ...en la isla de Manhattan... ...se va a hacer también... ...estos magníficos juegos... ...juegos navales... ...como los que habíamos visto también... ...en la barra de Saltés... ...aquí van a venir... ...eh... ...barcos de la Armada... ...de todos los sitios de Estados Unidos... ...en este... ...en este gran... ...eh... ...gran grabado... ...vamos a poder ver... ...tanto la... ...la isla de Manhattan... ...la bahía de Hudson... ...la isla de New Jersey... ...y... ...esa isla de Leeds... ...que albergaba... ...a la estatua de la libertad... ...y que luego va a ser pues... ...una influencia muy importante... ...para la... ...la... ...la artista que va a esculpir... ...el monumento a Colón... ...¿no?... ...como una... ...manera también de... ...de ese símil... ...de esa relación de amistad... ...entre... ...entre Estados Unidos... ...y el... ...y el pueblo español... ...vamos a ver también... ...como aparte de esas manifestaciones navales... ...va a haber también... ...eh... ...desfiles... ...militares... ...de los voluntarios del... ...de... ...de la ciudad de Nueva York... ...todo esto mucho... ...muchos de estos... ...de estos desfiles... ...también van a estar encuadrados... ...dentro del Columbus Day... ...que se va a empezar a celebrar... ...en Estados Unidos... ...a partir del año 1892... ...y más para adelante... ...a principios del siglo... ...del siglo XX... ...se establecerá como... ...una fiesta nacional... ...aquí vamos a ver... ...como en la ciudad de Nueva York... ...estas fiestas... ...tanto de... ...del cuarto centenario... ...como posteriormente... ...del... ...del 12 de octubre... ...van a ser muy importantes... ...y van a tener una gran acogida... ...y van a ser un... ...un momento de celebrar... ...para los... ...los ciudadanos de... ...de Nueva York... ...sobre todo aquellos... ...eh... ...inmigrantes... ...tanto... ...italoamericanos... ...como... ...como irlandeses... ...que van a encontrar también... ...en la figura de Colón... ...y del cuarto centenario... ...una reivindicación de... ...de su cultura. Bueno, pues aquí vamos a ver también... ...otra de esta relación... ...de la ciudad... ...del pueblo español... ...con... ...con Estados Unidos... ...y es que... ...el artista... ...madrileño Gerónimo Suñol... ...que fue el autor... ...del monumento a Colón... ...que se encuentra en el Paseo de la Castellana... ...va a hacer una réplica de ese monumento... ...y se lo... ...una réplica del Colón de ese monumento... ...y se lo va a regalar a la ciudad de Nueva York... ...para que lo... ...lo pongan en... ...en Central Park... ...donde estará hasta... ...recientemente... ...este monumento presidiéndolo. Aquí vamos a tener distintos elementos también... ...de la celebración del cuarto centenario... ...por un lado... ...elementos numismáticos... ...como son las monedas... ...en que se van a hacer en conmemoración de... ...tanto la exposición de Chicago del año 1892... ...que es una exposición... ...a la que la ciudad de Barcelona... ...le va a donar una de las réplicas que... ...que se hizo... ...de la Nau Santa María... ...vamos a ver también como... ...el Colón sigue siendo una moneda... ...actualmente... ...tanto en Santo Domingo como en Costa Rica... ...y vamos a ver también como hay muchas monedas de... ...que se van a hacer con conmemoración del cuarto centenario... ...que van a ser usadas como... ...como van a ser colgadas por muchos de los... ...de aquellos que las tengan... ...como un señal de recuerdo... ...de... ...este evento. Por otro lado, por aquí vamos a tener... ...otra serie de recuerdos ¿no?... ...por un lado vamos a tener... ...la memoria de la sociedad colombina del año 1892... ...vamos a tener también... ...el himno Gloria Colón... ...que ganó el concurso... ...para la mejor pieza musical... ...en el año 1892 aquí en Huelva... ...obra de Escobés... ...y que se pudo interpretar aquí... ...en la inauguración de esta exposición... ...vamos a ver también... ...aquí elementos como... ...el eco franciscano... ...que habla de la restitución... ...de los franciscanos... ...en el convento de la Rábida... ...después de la desamortización de Mendizábal... ...o también... ...algunas obras... ...tanto cinematográficas... ...como teatrales de Colón... ...en catalán. ...en esta parte ya de... ...de la exposición... ...vamos a llegar... ...a la G... ...a la génesis... ...del monumento a Colón... ...¿no?... ...veinticinco años después... ...de estas celebraciones... ...del cuarto centenario... ...eh... ...vamos a ver como... ...hay un abogado estadounidense... ...llamado William Page... ...que estaba en Europa... ...haciendo una serie de... ...de trabajo... ...por negocios... ...eh... ...cuando va a la ciudad de Cádiz... ...en la que tenía que coger su vapor... ...para volver a Nueva York... ...resulta que pierde ese barco... ...y se queda varado... ...durante diez días... ...en la... ...en... ...en España... ...y... ...intenta aprovechar esos diez días... ...esos diez días... ...eh... ...William Page lo va a aprovechar... ...para visitar... ...eh... ...tanto la Rábida... ...como los lugares colombinos ¿no?... ...¿no?... ...en este viaje... ...el... ...este abogado estadounidense... ...va a quedar sorprendido... ...porque... ...que ten en cuenta... ...en el imaginario... ...de la época ¿no?... ...que... ...en Estados Unidos... ...a lo largo de todo... ...lo que fue la génesis de... ...de la creación... ...de este gran... ...eh... ...país... ...vamos a ver como... ...no sólo se va a tener... ...muchas referencias... ...a la figura de Colón... ...tanto en la creación de estados... ...universidades y ciudades... ...sino que también... ...van a haber muchas imaginerías... ...tanto esculturas como pinturas... ...del propio almirante... ...en muchísimas ciudades... ...de Estados Unidos... ...y esta fue la sorpresa... ...que se llevó William Page... ...cuando al llegar a las rabias... ...y los lugares colombinos... ...no encontró ningún monumento... ...corpóreo del almirante... ...algo que a él le extrañó... ...porque él pensaba... ...que si en algún sitio... ...iba a haber... ...muchísimas referencias a él... ...iba a ser en la ciudad... ...de la que salieron... ...en su primer viaje... ...dentro de este sentimiento... ...que le despierta a William Page... ...cuando vuelve a Estados Unidos... ...se va a encargar... ...no sólo de crear... ...la... ...la... ...la Columbus Memorial... ...en la que... ...va a intentar recoger... ...dinero... ...de... ...de muchísimas personas... ...de allí de estado... ...de la ciudad de Nueva York... ...que va a ser la principal... ...que va... ...va a donar ese dinero... ...para la construcción de un monumento... ...monumental... ...y además corpóreo... ...del almirante... ...en... ...en este proyecto... ...en el que... ...se va a embarcar... ...para conseguir... ...estos fondos... ...van a participar... ...la Florinata... ...de la ciudad de Nueva York... ...banqueros... ...el propio director... ...por ejemplo... ...del New York Times... ...aportará también dinero... ...vamos a ver cómo... ...hay toda una serie... ...de grandes personalidades... ...que van a participar... ...la génesis... ...de la financiación... ...de este monumento... ...y que llegado a un punto... ...eh... ...llega a la acción... ...de uno de las personas... ...uno de los... ...de los que van a ser más... ...más... ...capital... ...a la hora de la creación... ...de este monumento... ...que son los Caballeros de Colón... ...una organización creada... ...en el año 1890... ...por... ...un sacerdote islandés... ...que... ...estando en... ...estudiando para formarse... ...como sacerdote... ...su padre... ...fallece... ...y tiene que hacerse cargo... ...de su familia... ...este... ...sacerdote... ...va a crear... ...una... ...una aseguradora... ...una mutua... ...en la cual se va a asegurar... ...de que... ...los trabajadores... ...en riesgo de exclusión social... ...los trabajadores más pobres... ...en los núcleos también... ...sobre todo católicos... ...de la ciudad de Nueva York... ...para que... ...tengan una prestación... ...en caso... ...no sólo de... ...de defunción... ...sino también de lesiones... ...esta gran... ...esta pequeña... ...por así decirlo... ...aseguradora... ...se convertirá... ...en una... ...en un gran gran organismo... ...que vemos que... ...actualmente... ...en la... ...el año... ...2022... ...ha donado... ...casi 20 millones de euros... ...a la... ...la guerra de Ucrania... ...para saber la... ...la magnitud que ha tenido... ...este... ...este organismo... ...a lo largo de... ...de estos... ...más de 100 años... ...y vamos a ver también... ...eh... ...como... ...esta organización... ...va a ser... ...por las grandes conexiones... ...que tiene también... ...la que va a... ...ser capaz de... ...contratar... ...a Miss Whitney... ...una gran... ...escultora... ...y un referente... ...dentro del mundo del arte... ...de Estados Unidos... ...en esa época... ...para que sea el artífice... ...de nuestro monumento... ...en el año 1926... ...la... ...Columus Memorial... ...Foundation... ...será capaz de contratar... ...a... ...a Miss Whitney... ...que será... ...que tengo aquí a mi izquierda... ...que será el artífice... ...de... ...tanto el diseño... ...como la... ...la gestación de ese monumento a Colón... ...este monumento a Colón... ...eh... ...realizado por Miss Whitney... ...hay que tener en cuenta también... ...como la gran labor... ...que hizo... ...eh... ...miss Whitney... ...como mecenas... ...de arte... ...eh... ...tanto de artistas... ...eh... ...no tan reconocidos... ...en su época... ...como también... ...esta... ...esta labor de mecenazgo... ...y de esa gran colección... ...que... ...ella fue formando... ...a lo largo de su vida... ...acabó consagrándose... ...en la creación del Museo Whitney... ...eh... ...en Nueva York... ...como competencia también... ...del... ...del Museo Momart... ...y esta... ...eh... ...esta gran escultora... ...que... ...no sólo... ...va a tener una gran importancia... ...porque... ...va a luchar... ...porque el Monumento a Colón... ...se haga... ...en el emplazamiento... ...no sólo de la Punta del Sebo... ...en lugar de... ...de... ...de... ...en la Rábida... ...sino también... ...eh... ...eh... ...tiene una gran importancia... ...porque... ...eh... ...su... ...su vida... ...nosotros podemos saber... ...ah... ...gracias a sus... ...a sus diarios... ...que una vez fue contratada... ...para el Monumento a Colón... ...ella realizó un viaje a Egipto... ...eh... ...donde estuvo... ...durante un mes... ...bucando influencias... ...para... ...para sus obras... ...y teniendo en cuenta que... ...esta... ...Column Memorial... ...Foundation... ...le encarga un monumento... ...corpóreo de Colón... ...que sea colosal... ...no... ...dentro de este contexto... ...de buscar... ...esculturas y... ...muestras de este arte colosal... ...eh... ...no hay mejor... ...el lugar para... ...para ir que... ...que la... ...la... ...el propio Egipto... ...no... ...es en este Egipto... ...donde ella va a recibir... ...toda una serie de influencias... ...que... ...que se van a plasmar... ...en su... ...en su obra... ...no... ...esta influencia egipcia... ...que no sólo lo vamos a ver... ...por el material que se utiliza... ...para la construcción de Colón... ...o esa roca caliza... ...sino también lo vamos a ver... ...en la utilización de la línea recta... ...en el propio hieratismo de Colón... ...en la utilización también... ...de ángulos rectos... ...o también... ...eh... ...otro de los elementos... ...que podemos hablar de... ...egipcios dentro de... ...del monumento a Colón... ...es el propio frontalismo de... ...de la obra... ...que sólo puede ser... ...observada... ...eh... ...de una manera correcta... ...entendiendo lo que se está viendo... ...y la magnificencia de la obra... ...de frente... ...e incluso... ...se... ...nosotros también... ...podemos aportar... ...de esta influencia egipcia... ...¿no?... ...de cómo Colón abraza a la cruz... ...¿no?... ...la cabeza de Colón... ...nosotros hemos leído... ...dentro del diario de la... ...de la... ...de la autora... ...que la cabeza de Colón... ...para ella... ...tenía que ser la continuación... ...de la propia cruz... ...y es por eso... ...que nosotros vemos también... ...esa gran influencia egipcia... ...porque... ...esta cruz que nosotros tenemos... ...que nosotros... ...durante mucho tiempo... ...se pensó que podía ser... ...una cruz... ...franciscana... ...por esta forma de este... ...vemos que al completarse... ...la parte de arriba de la cruz... ...con la cabeza de Colón... ...más que una cruz... ...franciscana... ...una cruz católica... ...al uso cristiana... ...como la que nosotros entendemos... ...es la... ...la cruz de la vida egipcia... ...la cruz egipcia... ...que representa... ...el propio Nilo... ...y las dos orillas... ...las dos orillas del mismo... ...y el sol... ...en esta parte de la exposición... ...hemos querido representar... ...el taller de... ...del artista... ...Miss Whitney tenía tres talleres... ...dos en Nueva York... ...tanto dentro como las afueras... ...y otro... ...en la ciudad de París... ...este de la ciudad de París... ...que podemos observar en esta foto... ...donde se ve... ...uno de los... ...de la... ...de los prototipos finales... ...de nuestro monumento a Colón... ...en escala 1-3... ...en unas paredes... ...que nos recuerdan mucho... ...a las paredes de las propias... ...cocheras del puerto... ...y aquí vemos como... ...en este último... ...incluso este último... ...boceto de... ...de la obra... ...la... ...la escultora va a corregir... ...ciertas cosas que no... ...van a cuadrar con el sentido... ...que le quiere dar... ...a este monumento ¿no?... ...no sólo... ...ese brazo ¿no?... ...cuando... ...teniendo en cuenta... ...que... ...que... ...este monumento... ...de Colón... ...que no sólo sabemos que es de Colón... ...por... ...en nuestra investigación... ...sabemos que es de Colón... ...entre otras cosas... ...por... ...la propia... ...autora... ...que así lo dice... ...en su diario... ...y en su correspondencia... ...con... ...con... ...amigos y escultores... ...sino que también... ...vamos a ver cómo... ...eh... ...en... ...en estas correcciones... ...que se va a hacer... ...que se va a corregir... ...el propio brazo... ...el volumen tan grande... ...que se le da... ...el brazo por fuera... ...y se va a quedar... ...en ese boceto final... ...que... ...nosotros conocemos... ...que nosotros disfrutamos... ...en la punta del sebo de Colón... ...abrazando... ...esa cruz ¿no?... ...esa cruz que... ...que representa pues... ...pues... ...esa fe... ...que se lleva... ...a América... ...y que la lleva Colón... ...allí... ...y vamos a ver también... ...como se hacen... ...una serie de correcciones... ...dentro de... ...de la propia cruz... ...para que sea de una... ...de una manera... ...más limpia... ...y más frontal... ...y también se va a plantear... ...pues como hemos dicho... ...también con esa influencia... ...egipcia... ...esta cámara... ...que va a tener... ...debajo de... ...de Colón... ...al estilo de esas cámaras funerarias... ...dentro de las Mastabas... ...y los templos... ...y las pirámides egipcias... ...del Valle de los Reyes... ...vamos a ver como... ...en esta parte inferior... ...del monumento... ...va a ser ese... ...ese intento de la... ...del artista... ...de representar también... ...allí dentro... ...tanto a los Reyes Católicos... ...como a las personas que han participado... ...como a los marineros... ...que participaron en la... ...la hazaña de Colón... ...como también los propios... ...como los propios constructores... ...del monumento... ...y también... ...todas aquellas personas... ...que habían donado... ...y habían participado... ...en que... ...este monumento... ...pudiera financiarse. En este panel... ...hemos querido recoger... ...toda una serie de fotos... ...de las familias... ...del ingeniero José Albelda... ...que están en el Archivo Histórico... ...Provincial de Huelva... ...para destacar la labor... ...dentro de la construcción... ...del monumento... ...no sólo de los trabajadores... ...que participaron en ella... ...sino también de los propios ingenieros... ...de la ciudad de Huelva... ...Francisco Montenegro... ...y José Albelda... ...y su gran labor... ...a la hora de la... ...no sólo localización... ...sino construcción... ...del propio monumento. La inauguración del monumento a Colón... ...fue un evento que... ...tuvo una gran importancia... ...dentro de la prensa... ...y aquí lo hemos querido reflejar... ...eh... ...con distintas revistas... ...que hacen alusión... ...a esta... ...a esta gran inauguración... ...en la que participaron autoridades... ...como el propio embajador de Nueva York... ...el Duque de Alba... ...primo de Rivera... ...que era el presidente... ...del gobierno de España... ...en ese momento... ...y... ...y distintas autoridades... ...que participaron en este... ...en esta inauguración. Bueno pues... ...aquí vamos a poder observar... ...una de las grandes imágenes... ...y una de las imágenes idílicas... ...no... ...de la Punta del Sebo... ...como lugar de... ...de baño y de playa... ...eh... ...los años 50... ...y que la que podemos ver... ...como desde el primer momento... ...el monumento a Colón... ...fue santo y seña... ...de la ciudad de Huelva... ...no sólo... ...eh... ...eh... ...en la fotografía... ...sino también... ...en muchos de los símbolos... ...que se van a hacer... ...tanto en sellos... ...en cupones... ...en postales... ...siempre va a ser... ...la imagen que... ...que va a representar... ...a la ciudad de Huelva. ...bueno pues llegamos aquí... ...a la final... ...al final... ...de esta exposición... ...pasando... ...del pasado... ...de los comienzos... ...el cuarto centenario... ...y la propia génesis... ...es del monumento... ...a la actualidad... ...no... ...a este momento tan importante... ...que es la última... ...restauración... ...que se está haciendo... ...del monumento a Colón... ...por parte del puerto de Huelva... ...eh... ...dentro de esta restauración... ...en la que no sólo... ...se le está dando el aspecto... ...a... ...a nuestra... ...a nuestro monumental... ...Colón... ...que se merece... ...sino también a su entorno... ...en el que se está intentando... ...recuperar... ...ese espacio egipcio... ...que su propia... ...escultora... ...deseó para él". Éxio... ...eh, ese...